Hacemos contacto con nuestro compañero Steven Vázquez, quien nos tiene importante información esta mañana. Adelante Steven, buen día. Así es compañeros, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ejecutando operativos a rutas urbanas, el transporte público, sabemos toda la problemática que estos operarios viven con la extorsión sobre todo. Y en este caso, la ruta de Carrizal Centro. Nos acompaña en este momento el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fu, que nos amplía esta información. Mario, buenos días. Buenos días, un gusto poder saludarles. Saludos a los compañeros en el estudio central. Queremos dar detalles acerca de estas operaciones que se han venido realizando en estas terminales de transporte que se han venido concretando en aras de mejorar las condiciones de seguridad de los operarios y de los usuarios de estas terminales. Queremos comentar que esto obedece a la estrategia en materia de seguridad que continúa liderando Jusina y donde se han sostenido algunas mesas de trabajo donde ha participado tanto el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano y la Policía Militar del Orden Público, con la finalidad de fortalecer tanto los trabajos de inteligencia e investigación, algunos censos que se han realizado en estas terminales para conocer a detalle quiénes son los que laboran en las mismas. Estamos hablando tanto de conductores, ayudantes y otro tipo de colaboradores. Recordemos que en meses anteriores las labores de inteligencia e investigación, algunas capturas que se han concretado para dar respuesta a la extorsión de la cual son víctimas los operadores del sector transporte, se ha logrado comprobar que de las mismas terminales es de donde sale alguna información relacionada a las labores que ellos desempeñan para que los miembros de maras y pandillas cometan el ilícito de extorsión. Es por ello que se han establecido algunos mecanismos para ir mejorando las condiciones de seguridad. Reiteramos, se han realizado algunos censos y en este caso se están realizando labores de inteligencia e investigación y presencia en estas terminales de transporte. Mario, ¿hasta el momento se ha identificado alguna incidencia? ¿Un operario de este sector que efectivamente tenga algún antecedente penal o hasta el momento todo se maneja en orden? Anteriormente, producto de la operatividad que se han desarrollado en estas terminales de transporte, aquí en la terminal de este punto del Carrizal se ha logrado requerir a operarios del rubro quienes estaban colaborando con organizaciones criminales para cometer el ilícito de extorsión. Es por ello que se les ha explicado a los propietarios de estas unidades y a los representantes de este rubro que es muy importante ir certificando la terminal. Esto quiere decir que se conozca a detalle quiénes son los que elaboran en la misma. Brevemente, Mario, también la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reporta una nueva captura. Esto es importante contextualizar también a la población andureña. Así es, en aras de continuar dando una respuesta inmediata sobre este ilícito de extorsión se fortalecen los trabajos de inteligencia e investigación. Con ello, en el sector de Tatumla se ha logrado concretar una operación. En este lugar se le dio captura a un miembro activo, a la Pandilla 18, quien según las investigaciones era el responsable de la investigación de este ilícito. Él ha sido identificado como Ebed Ismael Reyes Barca, de 23 años. Lo conocen criminalmente con el alias de El Negro. Fue sorprendido en posesión de dinero en efectivo producto de este ilícito, dinero en un teléfono celular y una motocicleta. Él tenía una orden de captura pendiente emitida por los juzgados capitalinos por el delito de extorsión en perjuicio del testigo protegido. Agradecemos a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Compañeros, este ente de seguridad del Estado, brindando todos estos mecanismos de seguridad. Y por supuesto, estaremos llevándole todos los detalles a través de la pantalla de LTV. Con ustedes de nuevo, compañeros.